Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy os voy a presentar una página que está nueva, está reciente, tiene buenas perspectivas y nos van a dar de momento tráfico gratis para ofertas de afiliado de CPA, de lo que queramos, pero atentos solamente para Anglo. De momento no tiene nada de tráfico en español, así que el tráfico es todo en inglés, por lo tanto promoveremos ofertas que sean para países de habla inglesa. Va a ser un vídeo muy rapidito, te invito a que te quedes hasta el final porque te daré exactamente la página y una pequeña estrategia que a mí me está funcionando de momento bien. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Pues mira, te estoy hablando de una página que se llama My Media Ads, te la voy a mostrar. Esto es My Media Ads, como ves es un sitio en el cual nosotros podemos poner diferentes tipos de anuncios. Fíjate cómo están aquí, Provide Automated Travel Affiliate Websites for Passive.com, One Thousand Clicks Day Organic, Traffic In All Verticals, Try For One, Wear Bullying Tech Support, Affiliate Marketing Partner. Pero fíjate que dice Premium, 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 Premium. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis anuncios Premium y después ya vienen los gratuitos. La gente tiene que avanzar hasta el lugar número seis para ver nuestros anuncios. Por lo tanto, tenemos que hacer anuncios que sean buenos para que la gente los mire. Este es el dashboard. Las compañías, los miembros, pueden hacer anuncios para adultos, agricultura, apps, auto, belleza, un montón. Un montón de verticales. También tienen trabajos, job apps para digital marketing, social media, bla, bla, bla. Por lo tanto, aquí puedes poner ofertas de trabajo, de CPA, de sorteos, ese tipo de cosas. Y por último, ofertas, ofertas normales. Darse de alta, súper sencillo. Le das a Sign Up y te puedes dar de alta con Gmail. Si le das con Gmail, te vas directamente a tu cuenta de Gmail y ya te evitas todo esto. De lo contrario, tienes que poner el email, confirmar el email, el password, nombre, apellidos, tu número de usuario. El teléfono es opcional, no lo pongas. Y la localización, esta sí es absolutamente obligatoria. La tienes que poner. Le das clic al acuerdo de privacidad y le das a crear cuenta. Yo ya estoy de alta, así que te voy a mostrar mi dashboard. Yo ya puedo poner un post. Fíjate aquí lo que me pone. Completa tu perfil. Lo tengo al 46%. Miren los detalles. Profile foto, uno de uno, bla, bla, bla. Yo te sugiero que pongas bien tu perfil. Fíjate que los que son premium tienen una foto. Y luego, fíjate que tiene una banderita en morado que dice venta. Venta. Comprar. Oferta de trabajo. Compra. Compra. Oferta de trabajo. Oferta de trabajo. En fin. Tu perfil, simplemente le das clic al perfil. Ves y ya te aparece en mi perfil. Aquí puedes aprovechar varias cosas. Porque si la gente va a curiosear tu perfil. Fíjate que vienen tus posts. El perfil. Las compras. Conexiones. Compañías. Y reviews. Cosa interesante. Perfil. La gente si va a dar clic a tu perfil por curiosidad. Fíjate que aquí puedes poner un enlace. Y este enlace, pues evidentemente es tráfico gratuito. Y luego rellenar todo lo demás. Pero nosotros vamos a lo que nos interesa. Tráfico. Me voy a ir al dashboard. Y vamos a empezar a trabajar con un anuncio. Lo primero, yo voy a elegir una oferta. Y en este caso voy a hacer una oferta de Warrior Plus. ¿Por qué de Warrior Plus? Porque es un mercado muy apropiado para este tipo de tableros. Este es Warrior Plus. Este es mi cuenta de Warrior Plus. Y aquí, como ves, hay muchas ofertas. Yo le puse la palabra tráfico. Porque si este es un portal de tráfico, la gente vendrá a buscar tráfico. Y yo aquí he buscado todas las ofertas, ves, que están relacionadas con el tráfico. Yo ya tengo elegidas un par, ves, como esta, que es de Click Engine. Que tiene más de 15.000 ventas en Warrior Plus. Y solo un 1% de refunds. Ves, el porcentaje de refunds. Solo 1%, así que está muy, muy bien. Y el valor por visitante es de 0.74. No es un 1, como me suele gustar. Pero bueno, oye, ahí está. También tengo otra por ahí de tráfico, que es esta, de 60 Second Traffic Pro. Que tiene un valor de visitante muchísimo más alto. Cualquiera de las dos se pueden promover perfectamente. Pero esta, fíjate que tiene un ojito que es una oferta privada. No cualquiera puede promocionar este tipo de ofertas. Esta, como es privada, yo pedí acceso y me la dieron. Así que yo puedo promocionarla. Si le doy click aquí, ves, es esta. Yo la puedo promocionar, voy a ver. Y a esta también le voy a dar click para que la veamos. A esta. Y este es el Click Engine. Este es mi enlace de afiliado y voy a ver la página de ventas. Es esta la página de ventas. Y lo mismo voy a hacer con esta página de ventas. Y esta es la página de ventas. Cualquiera de las dos yo la puedo promocionar sin ningún problema. Me voy a My Ads. Y aquí le voy a dar New Post. Y dentro del post me dice, ¿qué quieres hacer? Un anuncio. Vender y comprar tráfico calificado y servicios de marketing. Conectar con la audiencia correcta. Publicar un trabajo o publicar una oferta. Un trabajo no. Yo no voy a publicar un trabajo. Puedo promocionar una oferta. Promociona tus ofertas activas incluyendo una landing page y programas de afiliado. Así que lo que voy a hacer es Publish a Market Ad. Le doy click. Y ya me pone todo esto para que yo haga lo que tenga que hacer. Quiero. I want to sell. Quiero vender. ¿Para qué verticales? Pues para todas. Porque como es tráfico, todas las verticales necesitan tráfico. Y yo vendo tráfico. No vendo otra cosa. Así que le voy a dar a todas, 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 todas. Listo. Fuentes de tráfico. Atento. Estas fuentes de tráfico las tienen ellos. ¿En dónde quiero que pongan mis ofertas? Pues en todas partes también. En todas partes quiero que pongan mis ofertas. Todas las que pueda. Todas ahí. ¿En qué bases? Pues en CPA y en CPC, por ejemplo. Bueno, en CPM también. La voy a poner CPA, CPC y CPM. Todas las páginas que tengan aquí ellos, que tengan este tipo de modelos, ahí las quiero. Países. Le voy a poner en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Todo el tier 1. Lo voy a poner aquí. Australia. Australia. Canadá. Ahora me falta uno. Nueva Zelanda. Y así le voy a poner. Esos 5. ¿Qué tipo de integración? Enlace de afiliado. Porque yo voy a poner un enlace de afiliado. Idioma. Pues inglés. ¿En qué plataforma? Pues en las dos. Y viene el subject y el post content. Yo no sé inglés. Así que voy a poner el subject que tenemos en las páginas de venta. Puedo poner. Would you like meal free website visitor for one blah blah blah. Esta. Por ejemplo, control C. Me voy y la pego aquí. ¿Ves? Ahí está. Y el post content. Pues lo voy a sacar de aquí mismo. Voy a poner. Finalmente es posible. For pennies. Me voy aquí. Lo pego. ¿Ves? Finalmente posible. ¿Ves? Por solo centavos. Voy a seguir poniéndolo. Porque quiero que sea un poco más amplio. Voy a ir más abajo. Puedo copiar esto. Por ejemplo. Blah blah blah. Control C. Y lo voy a pegar aquí. Y voy a poner mi enlace aquí. Get traffic here. Y voy a poner mi enlace de Warrior Plus. En este caso este. Que es este. Lo copio. Control C. Y lo pego ahí. Pegado. Puedo poner emojis para que sea más interesante. ¿Veis? Ahí voy a poner, por ejemplo. ¿Veis aquí un rocket? Aquí vamos a poner un corazón. Y así vamos componiendo. Lo importante es que se vea bonito. Y que llame la atención. Listo. Y ya simplemente le voy a dar a Submit. Se pueden Submit. ¿Veis? Ya está. Listo. Would you like the website for... Míralo. Aquí está. Ya lo tenemos ahí. Viene mi perfil. Mi nombre. Puede ser las verticales. El tráfico. En la cuenta gratuita. Solo puedes poner uno diario. Solo uno. Cuando te vuelves premium. Cuesta 9 dólares. Me parece. Sí. 10 dólares por semana. Tú puedes poner todos los que quieras. Y ponerte al principio de todos los anuncios. Si yo le doy aquí New Post. Y elijo cualquiera. Me pone lo siento. Has alcanzado el límite de tu posto en diario. Para cuentas gratuitas. Espera hasta mañana. Pon todos los días anuncios. Pon 10 variaciones de este mismo anuncio. Y luego otras 10 variaciones de otro anuncio. Y así vas a poder generar el tráfico. De lo contrario. Si pones solo uno. Pues no te va a servir de nada. Bueno, márcate. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes tener tráfico gratuito. Para tus ofertas de afiliados y de CPA. Con My Media Ads. No te preocupes. Que abajo vas a tener el enlace a My Media Ads. Para que lo puedas probar. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.